Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La quinta fecha de este torneo arranca con un partido entre Toluca y Mazatlán, los Diablos vienen de surgir una dolorosa derrota en la capital del país y ahora necesitan un triunfo para poder recuperar el liderato general de la clasificación de forma similar. Los Sinauelenses también vienen de perder su invicto pero quieren recuperar el camino para poder mantenerse peleando en la parte alta de la clasificación. El pasado fin de semana Toluca terminó goleado por Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, lo que les costó el liderato y el paso perfecto que tenían. Hoy los Diablos esperan que la localía les ayude a ir de nuevo por el primer lugar que se les escapó. Mientras tanto Mazatlán estaba viendo su mejor versión en el inicio del certamen hasta que perdió con Rayados, sin embargo los cañoneros aún tienen la margen de maniobra en busca de la primera liguilla como equipo de primera división. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Mazatlán correspondiente a la jornada número 5 de la apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este martes 17 de agosto en punto de las 17 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de TuDN, Espien y el Canal 9. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!